La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos, hoy sábado 25 de septiembre nos ubicamos en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9 versículo 43 al 45. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos, presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes que a esta hora sintonizan La Voz de la Misericordia 94.9 FM en compañía con el amor de Dios. Bienvenidos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. El banquete de la palabra está servido y pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús estaban asustados y no se atrevían ni a preguntar por el significado de sus palabras. Hablar de muerte no es fácil, porque es enfrentarse con el misterio y con aquello que nos trasciende, con aquello que no tiene explicación, con aquello que nos paraliza, porque significa muchas veces para algunas personas el fin. Pero hay algo hermoso, hay que aceptarlo en la fe y en la confianza. Jesús aceptó la muerte desde el abandono en su Padre y solo así fue capaz de atraer sobre nosotros la salvación. ¿Cuántas veces nosotros nos perdemos en preguntas y cuántas otras no somos capaces ni de cuestionarnos por miedo a la respuesta? Dios nos sorprende siempre en su infinito amor y es la confianza y el amor lo que nos tiene que mover en la vida, porque el temor paraliza y nos deja sin fuerzas para actuar. El que ama ha pasado de la muerte a la vida, por eso echemos fuera el miedo y vivamos en la plenitud del amor. En este día, recemos una oración por nuestros familiares y amigos que han partido a la casa del Padre y abandonémonos en la confianza de Dios, porque la vida no termina, se transforma. Nosotros los cristianos no creemos en la muerte, creemos en la vida. Cristo, abrazó con confianza la vida, se abandonó en el Padre y gritó en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó El Santo Evangelio del Día Alguien hoy me habló de ti Las flores de mi jardín